Esta mañana se registró un aparatoso accidente en la Interestatal 8 a la altura del Cajón. Un camión de emplastados fue chocado por alcance por un Ford Mustang. El choque fue tan aparatoso que los ocupantes del Deportivo fueron sacados con equipos especiales. El percance ocurrió poco antes de las 11 de la mañana. Hubo caos vial durante poco más de una hora.